... Vamos a ver que tal esta partida Bienvenidos a la grieta del invocador No se presenta fácil Es nivel platino esta partida ... 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 muy bien jajajaja y 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 2600 y 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 el siguiente es fuego, perfecto y 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 fragmento llave no está mal porque tengo 500 cofres por abrir vamos a ver la tabla de daños mmm 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 un poco mediocre catorce mil sólo No, 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 no.